Se registró un incendio en una vivienda. Dicho siniestro se originó cuando el propietario del inmueble se encontraba en total estado de debilidad. Autoridades informaron que, por fortuna, solo daños materiales se registraron en esa zona. Reportaron un incendio de casa habitacional 066. En el llamado de auxilio mencionaban que era sobre la calle Cautémoc, por lo que de forma inmediata al lugar acudieron los traga humo, quienes arribaron a un domicilio que se encuentra a unos metros de la clínica La Paz. El dueño del inmueble por unos instantes se negaba a que los bomberos realizaran el trabajo de sofocar las llamas que salían por la ventana de la segunda planta del domicilio. Sin embargo, luego de unos minutos, el fuego fue controlado en su totalidad. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que, por fortuna, el siniestro solo había dejado pérdida de daños materiales. Finalmente, algunos testigos informaron a este medio que el dueño de la vivienda se encontraba en un convivio familiar, motivo por el cual, al estar entre copa y copa, una colilla de cigarro cayó a unos libros y se originó el siniestro. Al lugar arribaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Teciutlán. Con información e imágenes de Carlos Daniel López, para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.